Vamos a hablar un poquito, ¿no? Con la jefa de, digamos, de la parte de enfermería, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día, Madel. ¿Cómo estás? Sí, ya todo bien, soy. Bueno, un poquito nada más te molestamos, seguramente vos estás a cargo de una responsabilidad muy importante como que es supervisar todas las tareas de vacunación, ¿no? Sí. Bueno, mi experiencia, nada, no tuve ningún síntoma, todo bien, pero sí hemos tenido compañeros que tuvieron un poquito de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y algunos hicieron cierre, pero personalmente no ningún síntoma. ¿Ningún síntoma? Ningún síntoma, sí, sí. Bien, ¿y cuál fue, digamos, la cantidad, al ser, fue un alto porcentaje, ¿no?, de vacunados dentro del sector, el personal de la sanidad, ¿verdad ustedes? Sería que casi 70. ¿70 por ciento? 70 por ciento. Ajá. No, 70 personas. ¿70 personas, perdón? Ajá, bien, 70 personas. Porque mandaron, este, la primera, para la primera línea, únicamente, y bueno, dentro de poco va a llegar para la segunda tanda, para el resto del próximo del hospital. ¿Resto del próximo del hospital? En mayores de sesenta años. En mayores de sesenta años, es importante, a eso a tenerlo en cuenta, entonces, y tal cual lo marcaba recién Marcelo, ¿no?, nos decía la nota, de que esto no quiere decir que te vas a relajar por completo porque te colocaste la vacuna. Hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose, usando tapabocas, barbijo, este, manteniendo el distanciamiento, porque relajarse, este, no es lo correcto. Hay que continuar con todas las medidas. Seguramente. ¿Qué, cuánta cantidad de gente tienes, más o menos, para trabajar acá en este sector? En el servicio de guardia, este, somos, este, catorce enfermeros. Catorce enfermeros. Sí, sí. Bueno, ayer tuve la oportunidad de estar presente en el momento que comenzaba la, la vacunación, y que estaban los médicos, algunos enfermeros, y, realmente era un momento muy emotivo, ¿no? Sí, totalmente, algo muy bueno, y bueno, llegó la vacuna por fin, así que bueno, y ahora esperarte que llegara a ser una tanda para los otros compañeros. Muy bien. Bueno, no te molestas más, sabemos que estás trabajando a full aquí en el hospital, que estás, este, supervisando todas estas tareas de enfermería, y toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. A cuidarse. A cuidarse, gracias. Estábamos así con la jefa, ¿eh? Del servicio de enfermería, de acá.